El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Saludos desde Quito a Ecuador Ligernos un taxi Y desde México, locomoción para ti Cumbia ecuatoriana y mexicana Para que bailen todo el mundo Ay, Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay, Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Saludos desde Quito a Ecuador Ricardo sin taxi Y desde México, locomoción para ti El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Oye Ricardo Ese soy yo Esta es tu guía Para que bailen todos los mexicanos Ay, Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay, Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país